Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Y no olvides que es una tirada general. Vamos comenzando. A ver qué tenemos para hoy. A ver... No olvides, si el mensaje no va contigo, solamente déjalo fluir. Bueno, yo siento que tú a veces no sabes en quién confiar. Tú te entregas de amor, cuerpo y alma, y a veces te cuesta en quién confiar. ¿Por qué? En la vida es así, ¿no? No solamente con el amor, también tiene que ver con la vida en general. No digo con los sabios, pero bueno. A veces conocemos, cuando conocemos gente nueva, no sabemos quiénes son. Y es difícil a veces entregarse como tú quieres, ¿no? Porque tú eres una persona muy genuina. Y lo que yo siento es que tú estás parado un poco en tu vida como por una cuestión amorosa. Algo pasó en tu vida que seguramente, bueno, no fue bueno lo que pasó en tu vida amorosa. Y que de pronto te dejó un poco como estancado en esa situación. Y tu energía quedó estancada. Y de pronto has quedado ahí. Y ahora yo siento que hay alguien que puede ser la que motivó esta situación. Que en estos momentos piensa mucho en lo que pasó contigo. Acá hay alguien que está enfrentando los problemas. Está pensando en los problemas para darle algún tipo de solución también, ¿no? Pero no se mueve. Solamente pasa por sus pensamientos, ciertas cosas. Lo que sí siento maravilloso es que hay algo que va a ser muy fuerte en tu vida. Algo que va a ser muy fuerte. En el momento también tenemos que trabajar las energías un poquito. La mala suerte ya está, ya fue, ya pasó eso. Ahora, claro, tú sientes que tu vida todavía no está girando como tú quieres. Tú eres una persona libre. Una persona muy libre, tú eres como el aire. Aire en los pensamientos. Tú sientes que en la situación que estás ahora, no solamente en la amorosa, sino en general, no te permite, no te sientes como un pez en el agua. Y tú quieres moverte, tú quieres hacer cosas. Y de pronto tal vez hay algo que te está deteniendo. Bueno, ojo. Si tú sientes que algo te está deteniendo hacer cosas, ojo que eres tú. Son tus propias limitaciones, afortunadamente. Muy pronto tú vas a estar rompiendo con todas esas limitaciones. Y acá hay alguien que va a tener que enfrentar un grave problema contigo. Algo que tiene contigo. Para mí tiene que ver con lo amoroso, me dicen. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a continuar con la lectura porque está muy fuerte. Está muy fuerte. Vamos continuando. A ver aquí. Tú tienes muchas espadas. Y estas espadas tienen que ver con que hay cosas que tienes que resolver en tu vida. Hay cosas que tienes que disolver. Una de las cosas que veo es que tienes que tomar determinaciones. Y esas determinaciones tal vez te cuesten. Pero van a ser tan buenas. Eso tiene que ver con tu vida. Yo siento que te estás preparando para cosas geniales. Divinas. Pero tienes que despertar. Vas a despertar a otra realidad. Y no va a ser una realidad mala. Al contrario. Vas a despertar una realidad hermosa. Pero por el momento te veo con dudas. Te veo que estás ansioso. Ansioso. Tal vez quieres saber de alguien. Bueno, ya te dije algo. Pero no sufras. No sufras más. Porque yo siento que muchas cosas van a estar pasando. Y si hay una demora, bueno. Solamente es eso. Una demora. Tú no quieres un mediocre o una mediocre en tu vida. Porque tú quieres abrir los ojos. Tú quieres... Tú vas a ver que lo que llega es tan fuerte, tan fuerte. Porque lo que viene es algo divino. Por el momento te veo como descansando. Como tal vez hay un poco de cansancio. Como que te sentís agotada, agotado. Yo siento que hay cansancio con alguna situación que has vivido. Pero ese cansancio siento que también te prepara para lo próximo. ¿No es cierto? Pero lo que veo es que tienes dudas. Siendo que algunos tienen dudas y se traban. Déjala fluir. Déjala fluir. Porque cuando pensamos y dudamos de algo, inclusive de un amor, no importa. No dudes. Simplemente déjalo que el universo lo resuelva. Envíalo al universo. No hay nadie mejor que Dios, que el universo, para resolver tus problemas. Ten en cuenta eso. Y lo va a resolver, ¿sabes cómo? De la mejor manera. De la mejor manera. Mira, escucha. Acá hay alguien que está pensando en todo esto. Tal vez quiere enfrentar un problema. Pero, ¿sabes qué? Puede ser que tantas espadas. Siento que tal vez es alguien que te costaba llegar al corazón de esa persona. Que es alguien difícil de llegar al corazón. Que parecía como incompatible. No te creas, ¿eh? Hay, los opuestos son complementarios a veces. Y siento que hay alguien acá que también tiene que despertar el amor porque tú le has dado mucho. También veo que hay algunos que están solos o solos y también están como un poco dormidos al amor. Es más, es posible que muchos de ustedes que están solos o solos, hace mucho tiempo están solos. Y de pronto es como que, bueno, yo ya estoy así, qué sé yo, como que se conformaron. No, no. El amor está para todos. Y yo siento que vas a tener, va a pasar algo. Va a pasar algo que, yo te puedo asegurar que va a pasar algo para todos ustedes. Y vas a tener que decidir. El amor lo vas a tener que decidir. No vas a saber qué hacer. Mejor. ¿Por qué? Porque significa que hay un amor. Así que yo te digo una cosa, tienes que despertar y simplemente con alegría vivir la vida. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú eres alegría. Estás pasando por un mal momento, pero tú vas a estar despertando. Las dos partes van a estar despertando. Cuando digo las dos partes, no hablo pasado solamente. Del pasado para algunos, pero también para los que están solos o solas. Es alguien que yo siento que va a trabajar en la relación, le va a pagar mucho más ganas. Alguien que parecía como que era incompatible contigo y que de pronto tú pensabas que no llegabas al corazón. Bueno, para mí te digo la verdad que va a tener un arrebato. Alguien a nivel amoroso va a tener un arrebato. Algo va a pasar. Algo repentino va a ser. Así que lo va a estar trabajando. Así me dicen. Algo repentino. A ver. Bueno. Te dije, te llegan noticias. ¿Ves? Esto es por justicia divina. Lo que va a ser tan fuerte, tan fuerte por justicia divina. Además, tú tienes las cartas de la fuerza. La carta de la fuerza está ahí. Lo más importante es que tú te atreves. Te atreves y vas a hacer cosas que te van a asombrar. Porque para mí también tiene que ver con tu vida material. Que hay algo que no haces. Vas a trabajar. Y no vas a necesitar sacrificante tanto, vas a ver. Vas a trabajar por la mitad, vas a ganar más dinero. Pero yo veo que vas a hacer algo. Es más. Siento que en tu vida tú puedes darle vuelta a varias situaciones que tú estás viviendo. Que no son tan buenas. Mira que te van a envidiar. Te van a envidiar. Bueno. Acá hay un amor. Hay un amor. Y un amor muy fuerte. Te digo una cosa. Con este caballo de bastos. Este caballo de bastos realmente quiere despertar tu corazón. Quiere despertar tu corazón. Y vas a rugir como este león. Este león significa que se van a comprometer a resolver algo. Por eso dije que tal vez hay que enfrentar algo. Un problema. Un viejo problema. Lo van a enfrentar juntos. Bueno. Tú tienes la fuerza también en tu vida personal de darle vuelta a las cosas. No esperes que los demás hagan nada por ti. Haz tú algo por ti en tu vida. Para salir de eso que estás pasando. Lo mejor a veces es no esperar nada de nadie. Porque cuanto más esperamos de la gente, después nos defraudamos. Entonces, no esperes que la gente haga cosas ni que estén a tu altura. No. Simplemente no les pidas nada. Tú haz lo que tengas que hacer porque vas a estar resolviendo muchos conflictos. Y vas a evitar conflictos. Pero sí siento que vas a estar creciendo mucho. Y hay gente que se va a poner muy celosa. Inclusive en la parte económica. Cuidado con los compañeros de trabajo. Hay celos por ahí también. Pero el amor está muy cerca. Está muy cerca. Vamos a continuar. Tú tienes que salir de eso que tú estás pasando. Porque tú sabes que puedes lograrlo. Sabes que puedes lograrlo y que vas a salir de todo eso. Bueno. Aquí está. Tú tienes que usar toda esa fuerza a tu favor. Porque tú tienes que creer en ti. Y saber que tú sí eres capaz de pasar por todo eso. Por todo ese momento complicado que está pasando en tu vida. Hay un tira y afloje en tu vida. En el amor. Hay un va y viene. Hay un tira y afloje. Hay algo raro acá. Pero sin embargo el final te va a sorprender. Te va a sorprender. Acá siento que alguien que tiene mucha abundancia hacia ti. Mucha abundancia. Pero que está triste. A ver. Vamos a ver. Pero que está triste. No sabe lo que le pasa. Si tú estás solo o solo. Va a ser increíble. Porque veo que no va a ser instantáneo esto. Si estás solo o solo. Yo siento que puede haber. Es más. Puede ser que al principio no se den tanta importancia. No es un amor a primera vista. No, no. Esto es algo como que se va creando. Lo van creando. Y después. Quedan como enganchados. Porque siento que es algo bueno que te va a pasar. Acá tenemos. ¿Ves? Acá. Tenemos. Habla del amor. Pero habla de un amor que necesita trabajo. Trabajar en ese amor. Y ese alguien está dispuesto a trabajar en ese amor. Está dispuesto a trabajar en ese amor. Hay una demora. Hay una demora en algo que tú necesitas. Pero yo siento también que tú necesitas algo material. Y hay una demora en eso. Hay una demora en eso. Pero va a llegar. Va a demorar un poquito. Pero va a llegar eso que tanto tú necesitas. Tú solo tienes que creer un poquito más en ti. Porque estás como. Que desilusionada de todo un poco. De la vida. No estás creyendo en ti. Enfócate en ti. Porque se va a dar todo eso. Esto es solamente un mal momento. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos. 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 Gracias.